Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre el gran reencuentro que van a tener la Felina y Aurelio Casillas en la octava temporada, ya pudimos ver un adelanto de como será este reencuentro, el cual será fantástico de ver, ya que la Felina y Aurelio volverán a trabajar juntos como antes, para acabar con los 3 enemigos de Aurelio Casillas en esta octava temporada, así que pónganse cómodos y comencemos. Para recordar, la Felina fue herida por el cabo casi llevándola a la muerte, pero esta luego de varios meses recuperándose con ayuda de una curandera, pudo recuperarse y permanecer en las sombras, para volverse más fuerte y regresar para vengarse del cabo de una buena vez, mientras tanto Aurelio quien permaneció en la cárcel encerrado durante todo el transcurso de la séptima temporada, lograría escapar, y regresar con su familia para salvarlos de la muerte, Aurelio se reencontraría con cada miembro de su familia y les diría que tienen 3 nuevos enemigos para la familia, así que deben buscar la manera de acabar con estos 3, que deben reorganizarse mejor, entonces en ese momento, Ismael le diría tienes razón pa, debemos buscar más gente que nos ayude a vencer al cabo, Ismael le diría tengo a alguien que nos puede ayudar y tu lo conoces muy bien, Aurelio le diría y quien es, Ismael le diría, déjame preparar todo así nos reunimos con esa persona, Aurelio le diría está bien, entonces pasarían los días, y llegarían al lugar exacto de la reunión, Aurelio está en el lugar de la reunión, vemos a la felina bajar de la camioneta y entrar a la casa, encontrándose con la gran sorpresa de ver a Aurelio vivo, Aurelio la vería y se darían un gran abrazo emotivo, la felina no podría creer verlo vivo, ya que pensó que había muerto, Aurelio le diría lo mismo, y le diría que la calaca aún no quiere llevárselos, la felina le diría, estás en toda la razón socio, Aurelio le diría, felina te necesitamos para matar a nuestros enemigos, la felina le diría así es Aurelio, regrese después de mucho tiempo, para hacérselas pagar todas al maldito del cabo que me metió 3 plomasos, esa no se la voy a perdonar nunca, Aurelio le diría si, el mato a mi madre, así que esa venganza será de las primeras que tendré en mente, pero tenemos 2 enemigos nuevos, la felina le diría de donde sacas tantos enemigos, Aurelio le responde, ya tu sabes como es esto, yerba mala nunca muere, por algo estamos vivos todavía, y se reirían, Aurelio le diría sus nombres, Fernando Aguirre y Julio Zambrana, la felina menciona a Julio Zambrana, se donde se encuentra su rancho, donde el vive, custodiado hasta los dientes, pero no es difícil de ir a atacar, Aurelio le diría no me digas felina, que le dice a Ismael si tienen gente preparada para atacar, y menciona que si, la felina le diría, de acuerdo Aurelio, así que partirían para atacar a Julio Zambrana en su rancho, y así amigos será el gran reencuentro de la felina junto con Aurelio en el señor de los cielos 8, ya falta cada vez menos para el estreno de la octava temporada, no nos queda nada para volverlos a ver juntos, y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, si es así no se olviden de dejar sus me gusta, de suscribirse para más contenido nuevo, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos.